didáctica. El tema de hoy es cómo evaluar desde la didáctica para asegurar el aprendizaje. Así que en el chat les agradezco que participen, por ejemplo, tú que me estás escuchando y viendo, puedes participar respondiendo a estas preguntas. ¿Cuál es el tipo de evaluación que más aplico a mis estudiantes? Por ejemplo, ¿qué herramienta utilizo? ¿Qué tipo de herramienta didáctica? Pues tiendes a utilizar más en tus evaluaciones. O también puedes responder a cómo evaluar de tal manera que nuestros estudiantes se disfruten la evaluación. Ustedes saben muy bien que hay estudiantes que uno les habla de la palabra evaluación y terror, terror, terror. La idea de hoy es que poco a poco logremos que los estudiantes perciban la evaluación como algo agradable, ¿verdad? Como la oportunidad para ellos poder compartir todo el conocimiento que manejan. ¿Eso es posible? Claro que sí, colegas. Bueno, también pueden también hacer sus propias preguntas. A medida que voy compartiéndoles esta charla, ustedes pueden plantearme las preguntas que deseen, colegas. No olviden participar en el numeral. Nadie se queda atrás. ¿Listo? Bueno, en esta ocasión en concreto no voy a hablar de teorías de la evaluación. Me voy a centrar en la didáctica de la evaluación. Es decir, en el estudio de procesos, herramientas y estrategias aplicables a la evaluación, pero desde un enfoque de evaluación formativa. ¿Listo? Recordemos que hablar de didáctica de la evaluación es preocuparse por las secuencias didácticas, por las guías de aprendizaje, por los talleres didácticos, por la administración de las tareas, por los tipos de evaluación, por las herramientas e instrumentos de evaluación. Es preocuparnos por las estrategias de aprendizaje en procesos de evaluación. O es también preocuparnos por las técnicas y las habilidades del pensamiento en los procesos de evaluación. Siempre evaluación formativa. Recordemos que ese es nuestro compromiso. No evaluamos solo para verificar y comprobar. En esencia evaluamos para formar. ¿Listo? Entonces, considero en este momento importante recordar que en los últimos años la evaluación se ha convertido en un elemento central de la didáctica, que tiene por principal objetivo estudiar las técnicas y métodos de enseñanza, con los cuales mejorar así los procesos de evaluación de los actores involucrados en las diversas dinámicas valorativas y en las diversas dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Miren, colegas, hay docentes que cuando escuchan la palabra juego, lúdica, implementación de herramientas didácticas, estrategias de aprendizaje, no las aplica y dan numerosas excusas. Por cierto, sin ningún tipo de fundamento. Dicen, por ejemplo, que eso les quita tiempo, que además es una perdera de tiempo y entonces no pueden avanzar en su plan de estudio, que es lo más importante, o que simplemente no manejan esas herramientas. El asunto, colegas, es que estas charlas sobre didáctica que les estoy compartiendo es justo para convencernos, ¿verdad? Que esa serie de peros, de excusas, de objeciones, son más bien infundadas, carecen de sentido, porque justamente es todo lo contrario. Si tú tomas en serio el campo de la didáctica, se te va a facilitar mucho más tu trabajo con los estudiantes. El asunto es que necesitamos es aprender a dominar todas estas herramientas y estrategias, pues para facilitar nuestra calidad de vida. Por el momento, mientras las aprendemos, es hacer un esfuerzo. Además, son sencillas, créanme, son muy fáciles de dominar. Y cuando ya dominas toda esta cantidad de herramientas didácticas, métodos, técnicas y estrategias para el aprendizaje, pues la verdad sí que se te facilita la calidad de vida. Y además, nos permite transformarnos en verdaderos profesionales de la educación. Y mucho más si estamos comprometidos con activar el pensamiento científico, crítico, creativo y ético del que tanto les hablo. Miren, colega, entre las numerosas herramientas, ¿verdad?, que podemos utilizar, les mencionaré por lo menos unas 40. Algunos ya están hablando en serio, claro que sí. Vamos a mencionar por lo menos unas 40 que permitan activar la didáctica en la evaluación. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las gran gama de estructuras gráficas que podemos aplicar en los procesos de evaluación con nuestros estudiantes, como son, por ejemplo, los esquemas mentales, el mapa conceptual, los cuadros sinópticos, la red conceptual, la red de problemas, la tabla de doble entrada o tabla de múltiples entradas o lo que llamamos paralelo gráfico descriptivo, paralelo gráfico argumentativo, paralelo gráfico flexible, la infografía, la línea del tiempo, la estructura gráfica causa-efecto. Pero además podemos utilizar los sistemas de presentación profesional. Vean, con la mano en corazón, se los digo, las herramientas para aprender a presentar el discurso que queremos compartir. Yo soy de los mayores defensores de la importancia de enseñarles herramientas a nuestros estudiantes para que ellos no pasen vergüenzas y las penas que me toca ver en los numerosos congresos. Mire, es una herramienta muy útil para que tanto profesores como estudiantes aprendan a explicar lo que saben y lo puedan hacer por medio de las numerosas herramientas que existen, por ejemplo, ya sea por medio de Prezi, que seguro conocen esa herramienta, entre ese internet y escriban Prezi, o por el sistema tradicional PowerPoint. Hay gente que dice, no, yo no voy a diseñar el diapositivo en PowerPoint, eso está mandado a recoger, claro que no está mandado a recoger. El mandado a recoger está que tú no sepas dominar el PowerPoint. Con el PowerPoint tú puedes hacer numerosas presentaciones interactivas con videos, con efectos especiales, con una estructura visual de impacto. Pero obvio, si manejas siempre las mismas plantillas de siempre, las que todo el mundo maneja y lo que solo está allí en el programa, pues naturalmente tu estructura va a ser muy pasiva. Mire, el asunto, colegas, es que no se trata solo de conocer estas herramientas, es aprender a dominar los principios básicos en una presentación. Yo mismo, por ejemplo, en pleno año, presente año 2022, hoy ya sigo observando con asombro cómo en los congresos internacionales, presenciales y virtuales, se presentan unas, se presentan unas conferencias de gente que tiene maestría y doctorado con unas presentaciones muy lamentables, unas letras pero re que chiquiticas que uno, si está en la fila cinco para atrás, no alcanza a verlas, solo las ve en las primeras filas. Unas letras, por ejemplo, tamaño 16, letras, número tamaño, en el mejor de los casos, número 24 y aún así nadie las puede leer porque están diseñadas sin pensar que estás ante un auditorio, por ejemplo, de 400 personas y lo hace muy poco, acabo de vivir esa experiencia como unos profesionales estaban presentando el resultado de su tesis doctoral, ¿verdad? En un congreso de pedagogía con unas letras chiquití 24 y unos gráficos que no los veían ni siquiera el que estaba en la primera fila, unas imágenes pinceladas, borrosas y unos colores estridentes y letra, letra roja sobre, ¿verdad? Sobre fondo disque rosado, luego letra, letra gris blanca sobre fondo blanco y uno dice, bueno, las personas que hacen eso, ¿será que son conscientes de lo que están haciendo? Son conscientes que ni ellos mismos van a poder ver el letrero, van a poder ver las presentaciones, la exposición, o sea, es increíble. A mí no me van a venir con ese cuentico de que la forma no es importante. Imagínense, colega, que existe toda una carrera universitaria de cinco años de formación, solo centrada en el estudio de la forma. Alguien diría, wow, ¿y cuál carrera es? Ah, pues te la recuerdo, me estoy refiriendo al diseño industrial, el diseño de ustedes es toda una carrera sobre la forma. Para los que creen que la forma no es importante, que lo importante es el contenido, pues yo estoy cansado de ver personas con maestría y doctorados que su contenido pierde importancia y su conferencia. Es un desastre gracias al pésimo diseño de diapositiva. Entonces, no me venga a mí alguien con cuento de que no es importante aprender a diseñar excelentes presentaciones. Les doy algunos apuntes. Trate de no colocar en una diapositiva más de un párrafo de cuatro renglones. Y si va para un auditorio de esos, como les mencioné, que tiene 400 personas en el que usted va a exponer un discurso, hágalo a base de preguntas en letras número 40, así impactante. Y siempre relacioneslas con una imagen que tiene que ver con la pregunta. Y va cambiando el tono del color de una diapositiva a otra. Eso es impactante y tiene a la gente así. Y entonces la respuesta, si usted va a dar la respuesta de la pregunta, no la dé en la misma diapositiva. Déla en la siguiente diapositiva y solo utilice letra grande. Por ejemplo, la letra más pequeña que va a usar para esos auditorios sería letra 36. ¿Listo? Y verá usted que le podrán disfrutar su discurso. Miren, otra valiosa herramienta que podemos trabajar con nuestro estudiante y que es importante que se las enseñemos es el folleto digital. Es decir, permite condensar la información sobre un tema en un folleto que le puede servir a ustedes para sintetizar. O sea, el estudiante aprende a sintetizar información y pueden utilizar una herramienta tecnológica que se llama ISU. ¿Verdad? Entren y escriben ISU.com y ya ahí pueden empezar a utilizar esa herramienta. Otra valiosa herramienta que pueden trabajar, me encanta, el seminario alemán. No solo para los profesores de filosofía y del área de sociales, para todos los tipos de área. También pueden trabajar el debate en el que los estudiantes puedan adoptar distintos roles y apoyarse en sus conocimientos para argumentar frente a sus contrincantes. Recuerde para los que acaban de ingresar, estoy mencionando una serie de herramientas que se pueden implementar en los procesos de evaluación con nuestros estudiantes. Otra herramienta importante es el discurso. Miren, enseñarle a nuestro estudiante a escribir un discurso y pronunciarlo. A ellos les es de gran utilidad. Incluso ellos pueden sustentar un trabajo de investigación, de consulta que les hemos ofrecido a través de esta herramienta, a través del discurso. Yo recuerdo muy bien cuando fui profesor de filosofía de estudiantes de noveno, décimo, once. Cinco herramientas que más trabajé con ellos fue el ensayo, el discurso, el seminario alemán, la herramienta de la didáctica, la pregunta con veinticinco tipos de preguntas y que jamás deben faltar, ¿verdad? Y la otra que trabajé mucho con ellos era el informe de lectura. Siempre en cada clase me tenían que presentar informes de lectura y ellos decían que el informe de lectura fue una de las herramientas que más les ayudó para adquirir el hábito de lectura. Pero, colega, hay que formarlos en estas herramientas. Uno no puede decir, mañana me traigo un ensayo. Eso qué es. O sea, no nos puede estar pasando lo de los colegas que llegan a la sala del profesor y el uno le pregunta al otro, ven acá, ¿y tú cómo haces para que te escriban buenos ensayos? Ah, yo los pongo a escribir ensayo y ellos ya, ellos espontáneamente se lanzan a escribir ensayo. Eso no es cierto, colega. Nadie aprende así. Para eso existen métodos, existen tipos de ensayo, procesos y estructura de un ensayo. Hay que ponerle seriedad a todo lo que hacemos, colega. Recuerden que cada vez estamos pasando más del abuso de los contenidos a la interacción con el método. Es decir, hoy lo más importante es cómo el método, las herramientas que utilizamos y las estrategias que implementamos administran el contenido. Esto es para aquellos fanáticos que dicen, ah, yo trabajo por competencia, entonces ya los contenidos no existen. A ver, es lo más tonto e ingenuo que yo he escuchado. Los contenidos nunca van a desaparecer. Aquí el asunto no es ese. Es que ahora los contenidos ya no son los protagonistas, sino que el método, las herramientas y las estrategias son los que administran el contenido. El contenido pasa a ser, pasa a ser un componente que es administrado por el estudiante, más no pasa a ser el fin, como era antes, que el contenido era el fin. Ahora no lo es. A ver, también los procesos de evaluación se pueden administrar por medio de una wiki o página web diseñada por los mismos estudiantes o por medio, ¿verdad? O por medio de un trabajo colaborativo o cooperativo. Miren, colegas. Esta mañana les mencioné una herramienta que se podía utilizar que facilita el que tus estudiantes aprendan a diseñar su propia página web. Así, miren, me han dicho en un abrir y cerrar de ojos. No estoy exagerando. Antes de una hora ya la tienen montada y con plastilina. Fácil. Nada más es seguir los pasos, pegue, copie, pegue y monte aquí y acá porque ya trae las plantillas preconfiguradas, predeterminadas y gratuitas. Bueno, si ya quieres algo mucho más elaborado, bueno, ya te dan unas plantillas que llaman premio y te cobran algo por ello. Me estoy refiriendo, por ejemplo, entre otras, Wendode. A mí, personalmente, de todas las que he probado, esa me gustó mucho porque es que aprenden solito los estudiantes. Y a partir de esa herramienta podemos evaluarlos. Podemos evaluarlos revisando las páginas web de ellos y o podemos evaluarlos a través de nuestra página web. Que todo profesor debería tener su página web donde tenga todos los cursos que en donde trabaja y ahí tiene todos los planes de estudio. Ahí tiene las guías, los talleres montados, ahí tiene las pruebas escritas, diseñadas, porque usted en esa página web, aunque los estudiantes entren, usted tiene bloqueado algunas ventanas a las cuales usted no quiere que entren, ¿verdad? Y hay otras que las tiene habilitadas. Y eso es muy sencillo, muy fácil de aprender, colega. En menos de una hora, usted relajado el fin de semana, la diseña. Prueben a entrar a Wendode. También podemos trabajar la revista o diario escolar. Mediante su creación, los estudiantes pueden mostrar cómo se planifican, se organizan y se desarrolla un determinado tema. Lo escriben, lo ilustran, diseñan con toda su espontaneidad artística. Y le podemos dar herramientas de apoyo para que la creen. Por ejemplo, como Lucid Press, que es una herramienta que pueden utilizar en la internet y con gran facilidad aprenden ellos a elaborar su revista o diario escolar. Miren, colega, la didáctica nos ofrece además administrar los procesos de evaluación desde el círculo literario. Participar en una actividad de este tipo, pues, les permite fomentar la lectura entre los alumnos y los convierte en críticos literarios. Les permite aprender a analizar una obra literaria, a comentarla, a compartirla con sus compañeros. Pueden escribir lo que más les gustó de la obra, lo que no les gustó, lo que les disgustó. Si la recomiendan, no la recomiendan. Y de paso, pueden hacer todos los comentarios en la wiki o la página web que aprendieron a utilizar con un web node, que puede ser u otras herramientas que si ustedes quieren, las pueden escribir ahí para recomendárselas a sus colegas. Está también la herramienta del experimento. Dije que les iba a mencionar un promedio de 40 herramientas. Estoy en eso. Estoy hace rato mencionando herramientas. Otra idea para asimilar los conocimientos es explicarlo a través de un experimento. Entonces, la herramienta de experimento no solamente es para laboratorio de física y química. No, no. Es para todo tipo de asignaturas. Porque es que es una herramienta que lo que hace es invitar al estudiante a que aprenda a dudar, a experimentar y a sacar sus propias conclusiones con el conocimiento que está adquiriendo. Si quieren, pueden encontrar algo de inspiración en SIGSciense. Ahí pueden trabajar de manera gratuita y sencilla el aprender a hacer experimento con sus estudiantes. Ahí hay experimentos caseros. También pueden meterse en Pinterest, que también hay muchas ideas sobre experimentos para trabajar con niños, incluso desde la preescolar o lo que en adelante. También podemos trabajar la galería de fotos. También podemos trabajar las fotopalabras, porque recordemos que es otra manera de aprender. Es hacer fotografías y mostrar a través de las imágenes los conceptos aprendidos. Sobre todo, y no estoy hablando solamente para educación inicial, grado primero, segundo, tercero. No, estoy hablando para todos los grados. Recuerden que estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes de hoy, están metidos en el mundo de la imagen y de lo audiovisual, de lo digital. Esos son ellos. Hoy son. Esa es la generación que tenemos hoy. Sujetos netamente visuales, interactivos, digitales. Por ejemplo, se pueden meter a programas en internet como Fly o Picasa. Mapas. Hay que trabajar con mapas. Pueden ser geográficos, históricos, climáticos o de cualquier otra cantidad de género o temas. Trabajemos siempre esto relacionado con las infografías que permiten dar explicaciones de los mapas. Además, es que es una manera diferente, colega, de tratar los contenidos. Miren, si alguno quiere hacer mapas digitales, pueden usar herramientas como Steve Map, ¿ven? También podemos trabajar la herramienta de mural digital. Permite organizar las ideas, ¿verdad? En un póster también puede servir a nuestros estudiantes para plasmar lo que sienten y lo que saben. Y lo ideal sería hacerlo en versión digital, más en el contexto en el que nos encontramos. Recordemos, colegas, que una de las herramientas gráficas que más les gusta a nuestros estudiantes, no lo olvidemos, es la infografía. En este tipo de gráficos los estudiantes pueden explicar de manera visual algunos temas. Se trata de que analicen lo aprendido, lo sinteticen y lo muestren de manera sencilla, estructurada, organizada, con imágenes, con preguntas, con textos y con gráficos. Eso permite la infografía, permite imagen, texto, síntesis, preguntas, procesos, imágenes gráficos e imágenes funcionales e imágenes construccionales. Por eso es que ha tenido tanto éxito a nivel mundial el manejo de la infografía. Ahora, si alguien quiere meterse a estudiarla, en la internet hay muchas herramientas que te enseñan a hacer infografía, pero es que es muy sencillo aprender a hacer infografía, es conocer unos principios básicos. Recuerden que hoy no estoy explicando las herramientas, les estoy como recordando todas las que podemos utilizar. Pero ustedes pueden entrar a internet y buscar en EasyLight o PictoChat. Ahí van a encontrar herramientas tutoriales para aprender a hacer infografía. También podemos trabajar maquetas, ¿verdad? O diorama. Es decir, elaborar pequeñas representaciones de la realidad que pueden servir, por ejemplo, para mostrar de una manera divertida cómo es un volcán, una aldea prehistórica, o un poblado, una ciudad, un edificio. Les encantan los estudiantes. El cómics, trabajemos también. El blog. El blog es algo muy ejecutivo, muy rápido y les permite a los estudiantes compartir, cotejar, sintetizar, organizar, estructurar, sistematizar información. Y, bueno, pilas que no vamos a dejar por fuera el juego, porque el juego es esencial para nuestra interacción académica, ya que permite que la lúdica se haga evidente. Además, otra forma de dar cuenta de eso, es otra forma de dar cuenta de sus conocimientos. El juego permite que ellos se den cuenta que la esencia del juego es divertirse, pero que si además aprendimos algo, pues destapemos la champaña. Trabajemos herramientas de grabación de audio, trabajemos el video, trabajemos el cantar de vez en cuando. Aunque hay profesores muy tímidos y como muy bloqueados con esto del canto, tranquilo, colega, hágale. Qué mejor que la música para motivar a nuestros estudiantes, interesarlos y despertarlos de su sensibilidad, despertarles ahí su sensibilidad artística y despertarlos de paso de su adormecimiento. Además que la música tiende como a detener a veces la indisciplina. Lo he hecho y están a veces así como hablando, como distraído y les pongo música y se dice y profe y eso. No, esta es para realizar un ejercicio de sensibilización. Pónganse de pie un momentico, la conocen todas, vamos a cantar una estrofa, es un pedazo que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando dentro de un momento. Y luego ya les voy a hacer unas preguntas al respecto de esta canción. Lo he hecho y ellos quedan así como bloqueados, porque es como cuando tú les cambias la pantalla, les quitas esa rutina, se las elimina y ingresamos a una experiencia lúdica. El baile también es importante activarlo en el desarrollo de una clase. Imagínense, imaginemos cómo sería un musical basado en la vida de Van Gogh o una coreografía, ¿verdad? Que narra una línea de tiempo en determinado tema, utilizando justamente la música y el baile. También podemos, miren, desarrollar nuestro fondo de evaluación por medio de obras de teatro, porque permite combinar la creatividad y la imaginación que requiere el arte dramático. Es que el arte en sí dramático permite que un estudiante, lo que sea, lo pueda representar, ya sea a través de un género expresivo oral o desde una expresión muda. No olvidemos, colegas, aplicar los métodos para desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes, como lo es el método analógico, aprender a crear a partir de analogía, genial. El método de combinación, pique aquí, pique allá, también le llama método aleatorio o método ecléptico, que es crear a partir de tomar elementos de diferentes partes. O el método antitético o de negación, el de sensibilización o expresión, el método de la curiosidad o afinamiento de la percepción. Mírala, hay una cantidad de métodos que podemos utilizar en el desarrollo de la creatividad. Los vamos a ver con mayor profundidad, justamente en la semana de la didáctica y el aprendizaje, que es el próximo martes, ya, viene esta semana, martes, miércoles, jueves. Además, podemos utilizar numerosas herramientas tecnológicas con nuestros estudiantes, que les va a permitir facilitar sus procesos de aprendizaje. No olvidemos las herramientas de autoevaluación, las herramientas de paravaluación y las herramientas de coevaluación. Bueno, ya se me acabó el tiempo. No puedo terminar esta reflexión sin advertir que uno de los aportes claves de la didáctica en los procesos de evaluación, desde las investigaciones de medita, método metacognitivo didáctico, todos aprenden, se encuentra justamente en el diseño novedoso y metacognitivo de guías para el aprendizaje y de talleres didácticos, del cual el próximo martes les voy a hablar, que consiste en diseñar guías para aprendizaje y talleres que siempre tengan en esos seis desempeños, saber conocer, saber pensar, saber hacer, saber ser, saber sentir, saber innovar y que además esté ese material didáctico que tú construyes siempre tenga imágenes, mapas, gráficos, siempre tenga texto de contenido, tenga preguntas de todo tipo, preguntas hipotéticas, preguntas literales, preguntas analíticas, preguntas de síntesis, preguntas metacognitivas, preguntas valorativas, preguntas propositivas, pero que esas preguntas estén relacionadas con el texto, con la imagen o gráfico o mapa, verdad, y con el contenido que presentas dentro de la, dentro del taller. Bueno, colegas, para concluir es importante recordarles sobre la importancia de trabajar los procesos de evaluación con criterios de evaluación y que son administrados por medio de rubricas de evaluación y vaya que el campo de la didáctica tiene mucho que aportar al respecto. Mire, así que les doy un, mejor dicho ya, les doy dos herramientas más que sería la meta evaluación y el plan de mejora. Son herramientas que no las dejes por fuera. La meta evaluación sirve para hacer ejercicio de auto auditoría y de auditoría y para que los estudiantes aprendan, aprendan a tomar conciencia metacognitiva, que toman conciencia de lo que saben y de lo que no saben, de los métodos, procesos y estrategias que han seguido para resolver un asunto o resolver un problema. Ah, y no olvidemos algo esencial, todas las herramientas didácticas que aquí les he citado hoy, necesitamos que las administremos desde dos grandes paradigmas mentales, la convergencia y la divergencia. Recuerden que en numerosas ocasiones les he recordado que convergencia, es invitar a nuestros estudiantes a que se acostumbren a resolver un problema desde, con una solución, pero que es la correcta, objetiva. Ante una pregunta, una respuesta correcta. En cambio, la divergencia permite que ante un problema ellos aporten miles, miles de posibilidades de solución. No es solución, sino posibilidades de solución. Ante una pregunta, numerosas posibilidades de respuesta y ante un problema, numerosas posibilidades de solución. A eso me refiero con administrar todas las herramientas y las estrategias con, desde dos grandes paradigmas, la convergencia y la divergencia. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.